Bueno, miren, vamos a hacer nuestro champurrado. Estas son 10 tazas de agua, bueno, pero ya tienen dulce, tiene los clavitos de olor y voy a agregar dos tablillas de chocolate. Aquí mismo voy a agregar, vamos a esperar a que se nos disuelva mientras vamos a tostar la maseca. Miren, esta es una taza y media de maseca, de harina de maíz. Entonces, y esto es un litro de leche, como un litro y cuarto, y esta es una latita de leche evaporada, esta de clavel, es lo que vamos a poner. Miren, vamos a esperar a que el chocolate se nos disuelva y mientras vamos a tostar la maseca, la vamos a tostar ahí en el sartén y esto lo vamos a moler, vamos a licuar esta maseca con la leche. Bueno, mientras se nos disuelve aquí el chocolate, vamos a tostar la maseca. Miren, aquí está, vamos a poner aquí en el sartén. Vamos a tostarla. No tiene aceite ni nada, nada más vamos a tostarla aquí en el sartén. Vamos a esperar a que cambie de color. Y luego la vamos a licuar con la leche, con la leche de la que tengo aquí, el litro y cuarto de leche. Voy a poner allá también la del clavel, miren, la leche esta la voy a poner acá de una vez para que ya comience a hervir aquí todo junto. Y ahorita ya nada más agregamos esto. Son 10 vasos de, 10 tazas de agua y luego es una vara de canela y son dos dulces piloncillos, dos barritas de dulce piloncillo y eran 10 clavitos de olor. Y ahorita ya lo, ya colé eso, eso ya no tiene nada ahí, ya le saqué la canela y los clavos. Ya está colado eso para que ya no, no nos van a salir la canela ni, ni los clavos. Bueno, miren, aquí ya, ya cambió de color, no la quiero que esté muy, muy, que no se nos tueste mucho para que no nos salga amargoso, casi nada más así que cambie de color y luego ya lo vamos a licuar con la leche. Vamos a quitarla y a retirarla de aquí del sartén. Vamos a agregarla aquí al vaso de la licuadora. Bueno, vamos a agregar aquí la leche. Esta es leche fría, no está caliente, está fría la leche. Miren, para... Tengo unas amigas que me dicen que se les corta cuando ponen la leche y miren, yo pongo la leche fría y ahorita lo voy a vaciar ahí. Vamos a licuar esto. Bueno, miren, pues aquí ya está hirviendo aquí ya nuestro dulce piloncillo, chocolate y todo, ¿verdad? Ahora vamos a agregar ya lo que tenemos aquí. Miren, vamos a agregarlo. La leche y la maseca. Miren, vamos a esperar a que comience a espesar. Miren, ya saben que a mí no me gusta así muy, muy espeso. A mí me gusta así que esté... Voy a agregar poquita agua aquí. Nada más poquita. Enjuegue el vaso. O como les digo, no me gusta que esté muy espeso a mí, pero ustedes saben cómo les gusta. Si les gusta más espesito, pueden agregarle... Si yo agregué una taza y media de maseca, pues pueden agregarle dos tazas. O si hacen más champurrado, más cantidad, pues también tienen que dorlar las cantidades. Según lo que hagan, pues ahí le van tanteando. Vamos a esperar a que comience a hervir y pues es todo lo que le vamos a poner aquí a este champurrado. Bueno, miren, para mi amiga Berta Padilla y Estela Moya, que dicen que se les corta cuando agregan la leche. Miren, no se corta nada. Y yo agrego la leche fría y no se me corta. Yo siempre hago champurrado y pues la verdad que nunca se me ha cortado a mí. Miren, queda muy bien. Bueno, vamos a esperar a que comience a hervir. Bueno, tenemos que estar, este, moviéndolo mucho para que no se nos vaya a pegar. Porque ya ven que esto se pega muy fácil. Miren. Si ven que se les está espesando mucho y no lo quieren así, pueden agregarle leche caliente o pueden agregarle agüita caliente también. Pero tiene que ser caliente para que, este, porque si ya está hirviendo, pues va a parar de hervir si le ponen, si le agregan frío. Y así para que no, no pare de seguir hirviendo. Bueno, miren, pues como ven ya está hirviendo. Ya tiene como unos 10 minutitos que está hirviendo. Nada más es para que se nos, este, la masa se nos cosa muy bien y todo. Que no nos quede crudo y, pues ya, ya está listo nuestro champurrado, miren. Así me gusta a mí que quede así con esta textura. Que no esté ni muy aguadito ni muy espeso tampoco. Miren, qué rico. Bueno, pues entonces ahorita ya lo voy a apagar aquí. Porque ya está este champurrado. Bueno, miren, para que vean que así está hirviendo, eh. Lo tenía a fuego lento, estaba hirviendo así como por abajo nada más. No se veía muy bien, pero ya le subí poquito y ya se ve bien, miren. Para que vean que así está hirviendo. Bueno, miren, aquí está nuestro rico champurrado. Así quedó muy rico, eh. Y pues ya ven que es muy sencillo este champurrado. Es muy sencillo y muy fácil de preparar. Miren. Y pues aquí están los buñuelos con que nos vamos a acompañar. Miren qué ricos. Espero les guste esta receta. Lo preparen, me comenten porque está muy, muy, muy sencillo. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amiga Rosalba Andrade y a su niño Maisen Landeros. Que le gusta verme, que le gusta ver mis videos. Y pues le mando un saludo a Maisen Landeros y a su mamá, Rosalba Andrade. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.